hola buenas lo que os quiero enseñar en este vídeo es cómo quitar este tipo de arañazos sin necesidad de pintar esto es un clásico esto es un retrovisor que se ha rozado contra el panel y se ha fastidiado no hace falta pintar siempre y cuando no tenga golpe vale tenéis que saber si es pintura del otro coche o la chapa de abajo de vuestro coche pero bueno por probar mira con un poquito de yo tengo disolvente aquí pero también se puede hacer con colonia que tiene alcohol con alcohol del botiquín con acetona de las uñas en fin cualquier disolvente se puede hacer un poquito de papel ya estoy disolvente y papel vale que esté un poquito húmedo lo atacáis un poco si veis que se va quitando no hace falta que lo empapéis mucho porque el disolvente lo que te puede hacer es atacar la pintura vale lo humedece y lo limpiáis y lo dejáis que se evapore el disolvente y cogeis otro trapo limpio otro papel limpio venga la misma operación se humedece para que vaya reblandeciéndose y como sale aquí este es el que mejor está esto para que os ahorréis dinero no hace falta que compréis pastas de pulir que eso no hace nada hace pero bueno un poco más un nivel más avanzado es que no se empapa del todo simplemente que esté húmedo que no chorreis el disolvente porque el disolvente ataca también la pintura pero como lo que queremos es disimular el disolvente para no tener que pintar paciencia entre mano y mano dejarlo que se evapore el disolvente porque si no ya os digo atacaréis la pintura del barniz y esto no es ningún producto milagroso disolvente de limpieza nitro celulósico y esto no es ningún producto milagroso disolvente de limpieza nitro celulósico de todos modos ya no voy a limpiar más porque esto hay que pintarlo sí o sí simplemente os quería enseñar cómo se queda vale mira veis el clásico volardo que se cruza o la clásica columna que deja su pintura en tu carrocería como por ejemplo aquí veis esta aleta es lo mismo es un neumático o pintura de otro coche veis que le dais y se va quitando veis voy a darle más y esto no hace falta pintarlo otra cosa ya es que tenga la chapa dañada si queréis luego os habéis pasado y la pintura ha quedado un pelín velada veis cómo se va saliendo pues ya si tendréis que comprar un pastas mágicas de esas pero no las compréis muy caras porque son todas lo mismo son pulimentos bueno así para este tipo de arañazos es la pasta de pulir arañazos superficiales de la gente que tiene las uñas igual con lepardo o las anillas unos anillos veis suele tener mucho aquí en las manillas mira con la pasta se da un poquito y se rastrea en círculos vale y luego apretando las pastas tienen como granitos como un abrasivo veis y lo que hace es trabajar sobre el barniz como llegue más abajo no os sirve para nada por eso digo compréis una barata porque vale todo para lo mismo veis la diferencia y lo dejo esto hay que pintarlo pero por lo menos se ha quitado arañazos para que lo veáis veis el brillo igual bien perfecto activa la campanita y suscríbete date una vuelta por mi canal que habrá más vídeos chulos ellos i ah i Gracias.